Muy buenas amigos, bienvenidos, hoy vídeo prontito por la mañanita porque vamos a hablar de si tirar o no, ¿vale? Estoy grabando esto el día anterior, pero los banners ya están disponibles, estamos hablando de los banners monocolor, ¿vale? Tanto el físico como el STR, como tal, como tal, como tal, ¿vale? Vamos a hablar un poquitín de si vale la pena o no vale la pena tirar, traen descuentos, traen cositas, así que vamos a darle cañita. Como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no se os olvidéis de dejar un like de flama, suscribiros al canal y esas cositas. Entonces, estos banners, chavales, todos, absolutamente todos, vienen con dos multis con descuento, que en vez de valer 50, valen 30 piedras, ¿vale? ¿Qué pasa con estas multis? Te garantizan a uno de los dos, las dos multis. Es decir, si tú mañana decides tirarle, bueno mañana, hoy, decides tirarle dos multis al banner de AGL, te van a garantizar en la posición número 10 de la Summon a Pan o a Rildo, en las dos multis. Ya luego, fuera de ahí, no hay nada garantizado y te puede tocar inmundicia, ¿vale? En plan, al final, solo hay personajes AGL en el AGL, solo hay personajes TEC en el banner TEC, solo hay personajes INT en el banner INT, solo hay personajes STR en el banner STR y solo hay personajes físicos en el banner físico. Entonces, todos estamos pensando en el aniversario, ¿vale? Todos, tú, yo, yo, el otro, Daniel está pensando en el aniversario, Mystic está pensando en el aniversario, Juevas está pensando en el aniversario, Coco también está pensando en el aniversario, Mister también está pensando en el aniversario, Bolu también está pensando en el aniversario, todo el mundo está pensando en el aniversario, ¿vale? Alcachofa también está pensando en el aniversario, todo el mundo, Víctor, ¿vale? Todo el mundo, el 100% de nosotros estamos pensando en el aniversario, entonces, ¿qué pasa? 60 piedras que tiremos en esto, o 30 piedras que tiremos en esto, son 60 piedras o 30 piedras que no vamos a tener. Ahora bien, ¿dónde renta tirar en el caso de que queráis tirar? Yo personalmente, chavales, el cómo he visto y vivido esto es, el día que salieron en la versión japonesa, todos nos estábamos haciendo una de las mayores bajas de la historia, en plan de, ¡buah!, son buenísimos, el mejor personaje del juego, esto es mejor que todos los edas que hemos tenido nunca en el juego, esto es increíble, lo mejor que le ha pasado nunca a Dokkan Battle, y nunca más se han vuelto a utilizar. ¿Vale? Entonces, no creo que sea tan obligatorio el tirarle piedras. Os comento lo mismo que en el vídeo de ayer del tier list, ¿vale? Ahora mismo el mejor es Kava y Hit, ¿vale? Por lo tanto, aquí vale muchísimo la pena tirar, ¿vale? Vale muchísimo la pena tirar estas dos multis con el garantizado amplio, si queréis tirar al STR, estáis de enhorabuena, porque os va a rentar, ¿vale? Porque vais a sacar a uno o dos personajes muy chetados. Ahora bien, ¿cuál es la trans aquí? ¿Cuál es la movida? O sea, que hoy estos dos están perfectos, son inhumanos, pero mañana sale un super bellito físico, LR, que está completamente mamadísimo, y este se convierte en el mejor. O sale, yo qué sé, Eza Goku en Amec, y necesita pillar 10 orbes para tirarte un super ataque, que le da ataque y defensa más 1000%, ¿no? Pues este se convertiría en el mejor, ¿verdad? En plan, eso es un poco la movida. Entonces, es muy situacional quién es el mejor o quién es el peor. Eso es lo único que quiero que sepáis, en plan de que tal y como hoy decimos que este es God, dentro de dos meses podemos decir que este es God, o que este es God, o que cualquiera de estos dos es God, ¿vale? Es algo que tenerlo muy en consideración. Pero, yo personalmente, creo que no tienen tanto impacto. En plan, esto a lo mejor es un take, esto lo digo con la boca pequeñita, porque creo que a lo mejor son personajes que no tienen tantísimo impacto, pero, claro, cuando nos pongan en aniversario la misión de Artificial Lifeform, y yo vaya con el Buu, vaya con el Cell, y vaya también con el Rildo, me vais a decir, Simón, pero si dijiste que no tenían impacto, cabrón, y te estás haciendo la misión más difícil de todo el juego con estos tres personajes. Sí. Seguramente pase eso, ¿vale? Seguramente pase eso. Pero, no sé, hay algo, gente, hay algo en el ambiente que yo personalmente, creo que estos personajes nos hemos dejado llevar muchísimo por el hype de, hostias, lo que han hecho, la burrada que han hecho con esto, porque la verdad es que son muy buenos personajes, y luego se van a olvidar, entre comillas, la verdad. Esto es más, yo tirándome un triple que otra cosa. Los personajes a día de hoy son muy buenos, de verdad, en plan, vale la pena tirar a este, especialmente al STR, ¿vale? Porque además, si en vez de llevarte solamente el garantizado, te llevas algo más, a lo mejor te llevas a Bulma, ¿no? Es que como Banner, ¿qué diría? Que este también es el mejor porque está Bulma, porque luego, por ejemplo, los otros... Chatarra, ¿no? En plan, aquí a lo mejor te puedes llevar a este, que está muy bien, pero luego los demás, que pura chatarra, ¿no? Gente, aquí no hay nada épico, ¿no? Ribría en la gorda, hay poco más, ¿no? Yo personalmente creo que el STR es el Banner Superior. O sea, si queréis tirar, le podéis tirar a este, o sea, le podéis tirar. No os estoy dando permiso a tirar, ¿vale? Sois vosotros los que decidís si tiráis o no, ¿vale? Pero me entendéis, ¿no? Entendéis los términos en los que se hablan. Luego ya la otra movida sería calentarse e ir a por más, ¿vale? Insisto, una multi, 30 piedras, otra multi más, 30 piedras. Te garantizan a uno de los dos al final de cada multi, ¿vale? Por lo tanto, si tienes suerte, en la primera multi sacas al hit y luego al kava, o al revés. Y si tienes mala suerte, pues a lo mejor sacas dos hit o dos kava, ¿vale? Y es un... y bueno, te da un poquito de rabia. Pero ¿qué pasa? Que aquí pasan cositas, ¿vale? El tema de las piedras. Yo creo que 60 piedras está bien, está crema. En plan... Si, por ejemplo, tiráis al STR, ¿vale? Porque es a lo que más vamos a tirar todo el mundo. Y sacas un hit y un kava en la primera multi, a lo mejor la segunda multi puedes tirarte el triple y tirarla aquí. En plan, ¿sabes? Yo creo que las 60 piedritas están bien. Al final de esta semana, por mucho que el contenido ha sido un poquito rarete, tenemos muchas piedras. Ya solamente del evento de los Extreme Zeta Areas de Mubi son 39 piedras. Luego el evento del tapión han sido como... Creo que son 20 y pico. Estos, todos estos personajes llegan con un Extreme Zeta Area, ¿vale? No sé si esto... Uy, digo, se me cuelo aquí. No sé si esto... Llega con un Extreme Zeta Area por cada personaje. Te diría de que sí, ¿no? Sí, es... Bueno, no. Llega... Claro, ¿y te obligan? Vale, son solamente 5 stage. O sea, que tampoco son tantas piedras. Tampoco son tantas piedras. Pero bueno, son 10 piedras por cada... Por cada vez que completas esto, pues son 15 piedras en total. O sea, literalmente te están dando media multi con su propio evento. Entonces, yo creo que mínimo una sí que hay que tirar. Pero sí, es eso. 60 piedras se recuperan fácil. Pero hay que tener un poquito de mentalidad ahí loca. Si tenéis... Es que habrá gente que tendrá pocas piedras. Y ese es, yo creo, el dilema más tocho que vais a tener. Yo personalmente creo que sí. Una multi, por muy pocas piedras que tengáis, si tenéis 45 piedras por tirar una multi, no os va a pasar nada. Una multi a este, ¿eh? Lo voy a dejar a este en pantalla para que sepáis que este es el bueno. Yo creo que sí. Si tenéis 45 piedras, tirar una multi no hace daño. La vais a recuperar. Pero claro. Y si te calientas y quieres más, pues ahí ya es otra cosa mariposa, ¿no? Entonces, yo, chavales, como conclusión, creo que sí, que hay que tirarle. Creo que sí. Mínimo una a los STR para ver qué pasa. Y máximo dos al STR. Los demás banners sí que me olvidaría un poquitín. Aquellos que tiráis por colección, pues ya sabéis lo que vale, ¿vale? Ya sabéis, si queréis tirar por colección para tenerlos y demás, pues tendréis que tirar. Que sepáis que no tenéis garantizado que os vaya a salir el personaje que os falta, ni que os vayan a salir los dos, ¿vale? Es 50% de que te salga uno o el otro. Se pueden repetir o no se pueden repetir. Ojalá que no se repitan en el caso de que os calentéis. Así que espero eso, chavales, que os haya gustado el video. Nos vemos en la siguiente. ¡SUS!